Oh no, y es que tan solo vivo ahora Cómo he de estar triste si la noche es tan bella Cómo he de estar solo si hay tantas estrellas Desde que tú no estás ya todo ha cambiado en mí Ya no resisto más vivir en soledad En la oscuridad el silencio me atormenta No puedo alejar nuestras cosas más secretas Esos momentos que me hicieron tan feliz Quiero estar junto a ti para poder vivir Solo vivo ahora, pero no es como antes vivir Ay, te llevaste todo, todo lo que yo tenía Ay, mi sincero amor, que guardaba en el fondo de mi corazón Y aunque trate de olvidarte yo no puedo Solo vivo ahora, con el fantasma del recuerdo Y no te imaginas, cuánto yo te sigo amando Pero no te importa, Dios lo que me está matando Así es el amor Pero duele, duele, duele el aceptarlo Lo que decías que no llegaba Y adivinas quién llegó No puedo olvidar, me he quedado en el pasado Solo en un rincón, como un loco enamorado Y aquí en mi habitación, las cosas siempre están mal Cómo hacerte entender, que no resisto más Solo vivo ahora, con el fantasma del recuerdo Y no te imaginas, cuánto yo te sigo amando Pero no te importa, Dios lo que me está matando Así es el amor, pero duele, duele, duele el aceptarlo Y tú sabes que llegó, madre Y tú no estás y yo sigo gozando Tienes mambo ¿Qué, qué? Solo vivo ahora Es tan difícil vivir sin ti Ya no quiero vivir así Solo vivo ahora Pasan las horas y mi alma llora, mujer Y yo sigo gozando, diciendo con los muchachos Yo seguiré viviendo para ti aunque ¡Ja, ja, 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 Gracias.